¡Ay, pero le vino eso! ¿Y por aquí la trajiste? ¡Ay, Pepe! ¿Así que te vino, Paola? ¡Ya faste otro mes! ¡Ay, boludo! ¿Dónde está mi carpa, papá? No, no, acá es mi carpa. O sea, está acá la carpita que es para todo. ¿Cómo? ¿No hay una carpa para mí? No, por supuesto que no. Hay una carpa para cada familia. ¿Una carpa? Ah, claro, si esto es un circo. Acá está el tragador de sables y la mujer barruda. Bueno, por favor, no quiero que... Nos costó mucho venir acá hasta San Luis. Por Dios, la plata que gastamos con dardos, ¿no es así? No. Bueno, ahora vamos a hacer la división. A todos pongan el hombro de que tenés buena onda acá. ¡Ay, ya sé, chicas, ya sé! ¡Tengo una idea! Volvamos por la ruta caminando, encontrarnos con esos leñadores sin remera y sudados. Charlemos con ellos hasta el amanecer. ¡Ay, no! A mí se me ocurrió otra idea. Vamos de excursión. Juntamos hojas, le sacamos fotos a animales exóticos. ¡Qué lindo! Háganlo por mí, pónganse en pelotas todos, hagan lo que quieran. ¿Qué? Nosotros nos vamos a pescar. ¿Dónde queda el lago? Mirá, el lago queda según este mapa de cuyo queda. La ruta Adolfo, tres kilómetros, pasás el monumento Adolfo, doblas a la derecha. Está la destiladora Adolfo, te detenés en la panchería Adolfo y ahí llegás al lago que se llama justamente... ¡Ay, no me digas nada! ¿Adolfo? No, Alberto. ¡Qué bueno! ¡Arrancamos con este juego de adultos! ¡Vamos! ¡Sí, mi amigazo! ¡Vamos! ¡Chucado, chico! ¡Dardo! ¡Esa! ¡Uy, yo! ¿Qué es uno este? ¡Ay, ese es este! ¿Me va a cegar cara a mí? No, no, no. Bueno, bueno. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay, chicas! ¡Menos mal! ¡Menos mal que esto era un juego de adultos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡No! ¡La actitud les vino a las tres! ¡Les vino! ¡Les vino la merezuna a los tres, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Andá a preguntarles. ¿Eh? ¡No! ¿Por qué me querés tirar a las bestias salvajes? A mí solo. Bueno, pero ¿qué? ¿Alguien tiene que ir a preguntar? La moneda no la tiramos, ¿eh? Porque yo lo conozco. Este juego cerca de Moni no se puede jugar. Porque vos tirás la moneda al aire y antes que caiga el picho la monote se la guarda. Bueno, hagamos otra cosa. Ya está. Hagamos piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Perdiste. ¿Pero hay desempate o no hay desempate? ¿Por qué? ¿Por qué, mierda, se ponen así? Esto es que yo no puedo tener las tres juntas. ¿Pero qué? ¿Se contagiaron? ¿Qué pasó? No, no. Yo lo leí en un libro esto. Cuando las mujeres pasan mucho tiempo juntas, el ciclo menstrual es como que se alinea. ¿Ah, sí? Claro. ¿Entonces qué hacemos, Popucho? ¿Eh? Y no sé. Vamos a comer ahora. Monita, ¿acordás que quedamos que nosotros pescábamos y usted lo lavaba? Está limpio, Pepe. Salió del agua. Por eso no la quiero sacar a ningún lado. Si, deja de ponche que lo la mire. Anda, Popucho. Anda, andá. Sí, háblale de cualquier cosa. Háblale de película, de cine. Claro, si vieron alguna película. Dale, dale. Vamos, un poquito fuerte. Vamos. Chicas, ¿ustedes vieron la película Marea Roja? No, papucho, ¿viste cómo me contestaron? Por eso nunca me voy a callar. Por eso y por tantas otras cosas. Bueno, para qué bajar un cambio. Dejame que voy a hablar yo. Dale, 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 dale. Así. María Elena. Hablemos. Dale. Bueno, dale, hablemos. Hablemos de cuando yo siempre quiero ir al cine y vos no. Hablemos de cuando te pusiste ese pulóver horrible, gris, con los puntitos esos para ir a la casa de mamá. Hablemos de que me haces sentir horrible. Vea, culona. Ve cómo me maltratan. Horrible. Ustedes, ustedes. Hacen lo peor. Vamos, fritos, muchachos. Ahora vayas. No, no. Andá y decí. Qué linda estás, Paola. Dale, dale, dale. Pero, papu, yo si yo a Paola la odio, ¿qué le voy a decir eso? Andá y decíselo, por favor. No, otra vez me voy. No. Entonces el papito va a agarrar todos los anzuelos y te los va a clavar en la muñeca inflable. Andá. Está bien, así voy. Ah, así. Vamos, vamos. Hola, Paola. Te quedamos linda la papada. Sí, en serio. La pescuna inmensa de su cara, los ojitos lindos. Ay, por eso. Le pegó en las pelotitas. Papucho. ¿Qué? Ahora te toca a vos. Sí, me toca. Ahora me toca. Ahora yo sabés que estoy atando cabos y por qué está esta reacción. Ellas, esto sucede. Cuando nosotros nos empezamos a divertir, ellas dijeron que nos venga el día femenino para cagarle la vida. ¿Entendés? Ahora, ¿hasta cuándo hay que esperar todo esto? Esto es lo que yo no entiendo. Y no sé, sentémonos, pero a unos años que tengan la menopausia. ¿Qué quiere que te diga? Ay, tengo frío. Ay, 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 ay. Ay, me está agarrando calor. Ay, no, hace frío. Ay, hace calor. Muchachos, ¿estamos hasta las pelotas? Sí. El pibe tiene razón, Pepe. Tengo miedo. Yo vos agradecé que a la tuya la matabas y ya está zafadaste. La mía no. La mía es como la viuda negra. Antes de matarla te pide que tengas sexo con ella. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a acostarnos, mañana nos levantamos frescos y volvemos a pescar y que se maten entre ellas. Ay, qué mal me siento. Ay, estoy tan hinchada que me duele la muela. Ay, yo si pudiera retener más líquido me tendrían que hacer un dique en el traste. Ay, necesito unos masajes en la balda, mamá. Ay, yo los pies, mamá. Y yo necesito gritarle a alguien. Ay, chicas. ¿Pero dónde están los hombres? Ay, se deben haber ido a pescar. Ay, típico. Nunca están cuando lo necesitamos. Ay, gracias. Ay. Ay.